¿Qué tal, Gerard? Muy bien, señor. Gracias. Llamé a tu oficina y me dijeron que estabas en un almuerzo. Pero la voz de Sofía me sonó poco convincente y pensé que estabas aquí. Caramba, tenía casi 15 días sin saber de ti. Negocios. Pero no me resulta fácil moverme Caracas, los roques, los roques Caracas. Sí. Sin embargo, cuando supe que esa muchacha había sido condenada a 12 años de cárcel, decidí venir a verte para saber cómo estabas. Por la hora y por el trago, creo que no está bien. Siéntate. Sí, ¿no? Estoy bien. Tengo la cabeza llena de recuerdos, de fracasos. ¿Extrañas a Leila? Me imagino. Señor, ¿qué has oído de ella? De sus abogados, casi todos los días. De ella, nada, desde hace varios meses. Aquí estamos los dos Quintana, solos. Sí. Casi pareciera que tu historia se repite conmigo. Claro que, en tu caso, ella te abandonó cuando yo, apenas, era casi un niño. Por favor, no compares a Leila con soledad. No tiene nada que ver. Voy a brindar con mi hijo. ¿Por qué los dos encontremos la felicidad algún día? Porque olvidemos nuestro pasado y echemos nuestros recuerdos de nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!